¡Hola! ¿Cómo están todos? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Espero me acompañen hasta el final del video. Para los que no me conocen, mi nombre es Eli y sean bienvenidos a mi canal Plantas Eli. Hoy vamos a hablar de la importancia de podar hojas en nuestras coronas de Cristo. ¿En qué le ayuda la poda de hojas a nuestras coronas de Cristo? Bueno, como todos sabemos, las hojitas de las coronas de Cristo son perenes. ¿Qué quiere decir esto? Que conservan siempre sus hojas y no las pierden. Hay plantitas que son por temporadas y que quedan sin hojas ni flores. En el caso de las coronas de Cristo no es así. Ellas siempre tienen hojas. Y estas las vamos a podar para que nos regalen en poco tiempo bellas floraciones. Aquí tengo esta que no me ha regalado floración y es por eso que la voy a podar para que en poquito tiempo me esté regalando sus lindas flores. Miren, y así vamos a empezar a cortar todas sus hojitas. Y en un ratito más vamos a pasar al jardín para ver las coronas de Cristo como quedaron. Al hacerle la poda de hojas la estamos motivando para que sea más abundante su floración. Y para que les salgan más brotes o esquejes. Cada año yo les hago esta poda de hojas para disfrutar en poco tiempo de su abundante floración. ¿En qué tiempo se podan las hojas? Pues yo las podo antes de la primavera o en la entrada de la primavera. Miren, y así quedaron ya. Aquí están todas sin hojas. Ellas empezarán a dar brotes nuevos y nuevas floraciones. Así están de bonitas ahorita. Pero se pondrán aún más ahorita entrando la primavera. Miren, así quedaron. Porque en este tiempo en que entra la primavera es cuando empiezan a crecer las coronas de Cristo y a sacar nuevos brotes y abundante floración. Hay unas coronas que tienen muchas hojitas y no dejan disfrutar la floración. Y también hay que podarlas. Es muy importante retirar todas sus hojitas. Bueno, pues es todo por el video de hoy. Si les gustó, regálenme un me gusta, compartan y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!